Cuando ya No encuentres paz Cuando nadie es donde ir Yo te invito a venir A los pies de Jesús Cuando estés a punto de morir Y nada puedas hacer Yo te invito a venir A los pies de Jesús A buscar el perdón A vivir A cantar A cantarle al Señor A ser hijo de Dios Oh Señor Habla por mí Diles tú que no soy yo El que invita a venir A los pies de Jesús A buscar el perdón A vivir A cantarle al Señor A ser hijo de Dios A buscar el perdón A vivir A cantar A cantarle al Señor A ser hijo de Dios A ser hijo de Dios A cantarle al Señor A cantarle al Señor